Tren a Cartagena, es una canción de Don Lucho, es una persona muy querida, chilena, está, ha estado en el exilio también, pero hace muchos años que él vive acá y habla de una, de un lugar muy popular en Chile, que se llama Cartagena, donde va el pueblo a la playa. Vamos a cantar. No es Viña del Mar, precisamente. Tren a Cartagena, veranos del ayer, madera y sueña, sueños de mi niñez. En el humo delante, tu piteza resenó, y a mi infancia navegué, como un barco bajo el sol. Hoy añoro, tus terrazas, tus veleros de pastal, tus calles encabritadas, calopando hacia el mar. Tren a Cartagena, veranos del ayer, arena morena, rumoroso edén. Tren a Cartagena, veranos del ayer, alegre calmena, asoleada piel, nadie espera levantar. Esta noche, en Amsterdán, y en el gris de la estación, como un niño busco el sol. Hoy añoro, tus terrazas, tus veleros de pastal, tus calles encabritadas, calopando hacia el mar. Tren a Cartagena, veranos del ayer.